Atención, esta solo es nuestra opinión personal, si tú piensas diferente estás en todo tu derecho ¡Aaah! ¡Qué huele, gente bonita de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, se me olvidó! Lamentable ¡Qué huele, gente bonita de ventas son iguales! Ya sé que no me habían visto por aquí en los últimos videos ¡Oh, no puede ser! ¡Imposible! ¡Corran todos! ¡Corran! Pero se extrañaba estar aquí, ya sé que no ven mi cara todavía, pero pronto, pronto la verán ¡Aaah! ¿Quién es él? Yo sé que esto es una incógnita verdadera que a muchos les causa intriga, pero a otros no, ¿verdad? Pero bueno, nos doy unos vestidos más de gala porque tenemos una nueva sección que se llama y se titula Productos picosos que parecen picosos pero no son picosos. ¿O sí? ¡Cuá! Y en esta sección vamos a comprobar los productos más picosos que según venden en las tienditas de la esquina Y también pueden ir comentando qué productos picosos dicen que venden y pican o no pican ¡Cállese celular! No me levantes la voz, ¿eh? Advertencia número uno También pueden ir comentando qué productos picosos pican y no pican Pero bueno, ya sin más ni menos, vamos a descubrir los productos que inauguran esta nueva sección Pero como dice y dice y dice, el siempre echa su voz en off ¡Comencemos! Bueno, y por aquí ya tenemos a los takis fuego, fuego, puro fuego, fuego, fuego ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Sabor intenso al siguiente nivel, takis fuego, fritura de maíz, sabor chile y limón Según esto pica mucho, aquí dice, takipicómetro extremo Aquí dicen, si se alcanza a ver, aquí está, takipicómetro extremo Y pues según pica mucho, o sea, no sé la neta Bueno, sí sé, porque ya los he probado y todos sabemos que pican Pero aquí en este video de productos picosos que parecen picosos, pero no son picosos o sí Vamos a descubrir cuáles pican más Si los takis fuego, ¡jo! Aquí viene el otro Chetos Fleming Hot Y pues vamos a compararlos como los hacemos en todos los videos En la bolsa de takis, pues se siente a la mitad Y la de chetos, muy sorprendente que sea y muy infladita, se siente hasta acá arriba Vean, vean que sí son muchos Ahora vamos a abrirlos Y bueno, pues ya tenemos aquí los chetos Fleming Hot del lado izquierdo Y takis fuego del lado derecho Vamos a vaciar los dos en un platito para ver cuál tiene más Porque tenemos que ver eso también No importa solo lo picosos, sino lo sabrosos y lo mucho que vamos a comer ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Así que voy por un platito ¡Y regreso! Bueno, pues ya vamos a hacer la vaciación de los chetos Fleming Hot y de los takis fuego Para ver cuál se ve más producto Así que comencemos con esto Esta ya la tenía abierta porque hice una toma que no me gustó Pero pues ahí está De ese lado están los Fleming Hot, casi la mitad del plato Ahora vamos a ver con los takis Bueno, de ese lado tenemos a los takis Fleming Hot Y de este lado tenemos a los chetos ¡Estoy bien tonto, güey! ¡Entendí! Tenemos a los takis fuego Y de este lado tenemos a los chetos Fleming Hot O como bien lo diría en esta toma el comercial de canelitas Por cierto, mención apagada ¿Se te antojaron? Bueno, pues del lado izquierdo Tenemos a los chetos Fleming Hot Y del lado derecho, takis Por lo que podemos ver a simple vista Es que los chetos Fleming Hot traen más Incluso aquí traen que dice más producto Más producto Enfoca, enfoca, enfoca Más producto Y los takis Pues no hemos dicho precios Pero si te quieres enchilar Por 12 pesos Ve a la tiendita de la esquina Y cómprate unos takis Pero si te quieres enchilar Con unos chetos Fleming Hot Ve a la tiendita y te cuestan 10 pesos Y traen más Así que por esta ocasión Le vamos a dar el punto por precio A los chetos Fleming Hot Ahora vamos a ver si en realidad pican mucho Yo digo que con unos 3 chetos Me voy a enchilar Pero se los voy a ir narrando A ver si soy muy bueno narrando Si no, fracasaremos en esta sección Pero bueno Vamos a tomar el primer cheto Bueno, primero hay que verlos Hay que compararlos chido Bueno, pues aquí tenemos al takis Y al Fleming Hot Por lo que se puede ver en el color El takis se ve más picoso Pero vamos a probarlos Vamos a probarlos La textura de Fleming Hot Es un poco durita Pero Pero, pero Yo siento que el takis es un poco más duro Porque es tortilla Y esto es así como Molido, ¿no? Ahora vamos Y ya me está picando poquito O sea, no mucho Me lo puse del lado izquierdo De mi paladar Ay, se me fue el chile Por el lado chueco ¿No entendieron a mi chiste, verdad? La neta no Y ahora vamos Con el takis Que por lo que les dije Mmm El takis se sabe mucho a limón Mucho, mucho a limón Ah Ay, el takis no pica Pero se me fue toda vez Por el lado chueco Y esto se siente horrible A nivel de intensidad Vamos a darles Al señor takis No sé Siento que el takis Por su sabor A limoncito Pica más Y sí siento en mi paladar Porque este me lo metí Por el lado derecho ¿Sí se llama paladar? Entendí El takis fuego Sí pica más Por ese toquecito A limón Y el takis fuego No pica tanto Ah, ya Ya se lo cambié Amor Ya, ya está Pero ahora Vamos a ir Por algo Que en esta sección Nos va a acompañar Por mucho tiempo Valentina Vamos a poner Un poquito ahí Y Vamos a Echar Un cheto Así nada Como dirían Allí en TikTok Que sí Y vamos a ver Cual pica más Primero me voy a echar El Este El fleming hot Pero vamos con Takis fuego No Definitivamente En esta nueva sección De O picas O terrajas Nada, no es cierto Así no se llamaba La gente se me olvidó Acabamos de darnos cuenta Que los takis flaming hot Puta madre Yo con mis takis flaming hot Entonces eres más tonto De lo que supuso Nos acabamos de dar cuenta Que los takis fuego Son más picosos Que los takis ¿Otra vez? Ay, qué gracioso Es muy real Que los chetos Fleming hot Por eso Si te apasiona Lo picoso Compra takis fuego Pero si te apasiona 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 Los no tan picosos Compra Chetos Fleming hot Ya sé que muchas personas Están divididas Que les gustan los takis fuegos Y a otras Los fleming hot Pero en realidad No sé Puedes invertir 22 pesos Y comprarte los dos Así Prueba los dos Y muy chido Así que Ya dicho esto Vamos con el P***o en el estudio Wow Espero que te haya gustado Mucho este video No olvides comentar Aquí abajo Productos que son picosos Pero no son picosos Pero en realidad Si son picosos O sí O no Quién sabe Pero no olvides comentar Aquí tus productos Para que neta Son iguales Los traigan Pero bueno No olvides hacerle caso A mi papá Suscríbanse al canal Para no perder Ningún video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ah y recuerden Que acá atrás Siempre sale en los comentarios Para que comenten mucho Ya no habíamos puesto esto Pero Regreso 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 Regreso